Bienvenidos a una entrega más de Amy Music TV. Te enteraste, Demi Novato habló de su sexualidad y se declara pansexual. La estrella de Hollywood no deja de ser noticia. A raíz de la serie documental sobre su vida, Thinking with the Devil, salieron varios datos a la luz sobre su intimidad. Demi Novato, quien en 2017 se había declarado bisexual y tras haberse separado del actor Max Erich, ahora detalló que es pansexual. Me gusta cualquier cosa, de verdad, explicó. Demi Novato ha tenido una vida agitada, actriz desde sus 6 años y ha pasado por todo tipo de altibajos en su carrera. Sus declaraciones siempre son noticia. Dijo haber abusado de sustancias ilegales en el pasado y recientemente declaró haber perdido la virginidad producto de una violación por parte de un compañero de Disney mientras ella estaba alcoholizada y drogada. Independientemente de si hay drama o no, soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años o si cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme. Dijo la artista en una entrevista para el podcast The Joy Rogan Experience. Como cuenta Demi, creció en un ambiente cristiano muy conservador en Texas, por lo que sentía mucha vergüenza por sentirse atraída por las chicas cuando era muy pequeña. Así que decidió inhibir ese sentimiento, algo que le ha impedido encontrar el amor porque hasta ahora no había sido capaz de reconocer su propia sexualidad. ¿Sabes lo que significa pansexual? Deja tu opinión en la caja de comentarios.